Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Caposalco? ¿Quién va a ser la próxima jefa de gobierno en esta ciudad? ¡Guadalil! 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Siéntense un ratito, vamos a platicar. Voy a ser breve. Muchas gracias de verdad a todas, a todos ustedes por regalarme este ratito de su tiempo. De verdad que lo valoro, pero es muy importante, es muy importante que tengamos este encuentro porque quiero pedirles el apoyo, quiero pedirles que trabajemos juntos, juntas, que hagamos equipo, que tengan claro que tenemos estos 90 días, ya son menos de 90 días los que nos quedan y que tenemos que trabajar porque es muy importante, se trata de lo que queremos en nuestras vidas los próximos seis años. Siempre nos estamos quejando, siempre estamos diciendo que las cosas no están bien, pero aquí está la oportunidad de tomar decisiones. Y es importante que platiquemos porque hay que decirle a la gente de qué se va a tratar esta próxima elección. Necesitamos que ustedes me ayuden a decirle a la gente cuáles son las opciones que van a tener los capitalinos en esta ciudad. Ustedes saben que trabajamos fuerte para construir este frente, con Movimiento Ciudadano, con Acción Nacional y con el PRD, que me da gusto saludar hoy a sus dirigencias, a sus militantes que están aquí el día de hoy y eso hizo posible que creáramos una forma diferente de hacer política. Esa es una de las opciones que la gente va a tener aquí en la ciudad. Pero también está la otra, la forma vieja de hacer política, que yo he venido diciendo que es el viejo PRI, pero reeditado, porque son las mismas prácticas, porque dicen una cosa y hacen otra. Y es muy importante hablar con la gente dentro y fuera de Azcapotzalco, por toda la ciudad. Hay que decirles lo que ustedes ya vivieron y ya conocen. Ustedes ya saben que es mentira que los gobiernos de Morena sean mejores que los gobiernos del PRD en esta ciudad. Ustedes ya lo vivieron, ¿no es cierto? Hay que decirle a la gente de esta ciudad que Morena ha hecho los peores gobiernos de esta ciudad. A nosotros nos critican y nos dicen que en 20 años de gobierno nos hemos equivocado. Es muy probable que hayamos cometido algunas fallas, pero por supuesto que hemos hecho muchas cosas más, muchas cosas positivas por esta ciudad. Y a ellos, a los gobiernos de Morena, les costó tan solo 20 meses perder la confianza de la gente. Lo que a nosotros nos ha costado tanto trabajo, ellos lo han echado abajo en muy poco tiempo. Ustedes lo saben porque hemos estado recorriendo sus calles. Yo no tengo que decirles, pero pregúntenle a la gente de Tláhuac, pregúntenle a la gente de Xochimilco, a la gente de Azcapotzalco que está aquí con nosotros, y ustedes saben muy bien que se han hecho mal los gobiernos y la gente los ha reprobado. Por eso es muy importante hablar con todos, porque tenemos esa oportunidad. Y es muy importante decirles para qué queremos ganar la jefatura de gobierno. Es muy importante que me ayuden a decirle a la gente por qué Alejandra Barrales es la mejor opción para la ciudad. Hay que decirle a la gente que queremos ganar, los del Frente queremos ganar, para ser de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. Ese es nuestro objetivo, para eso queremos ganar. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! ¿Me van a ayudar? ¡Sí! Miren, les quiero decir por qué queremos hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. Para que eso sea posible, necesitamos una ciudad en donde no nos dé miedo caminar por las calles de mañana, de tarde o de noche. No es normal vivir con miedo en nuestro país, ¿no es cierto? No es normal que a las mujeres nos dé miedo caminar por una calle. No es normal que nos dé miedo subirnos al transporte público. No es normal que desaparezcan nuestras niñas y nuestras jóvenes por el simple hecho de ser mujeres. Tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad. Y es muy importante que le digamos a la gente que para eso vamos a trabajar, que de eso se va a encargar Alejandra Barrales. Y les quiero decir algo muy importante. Cuando la gente pregunta cuál es la diferencia entre los dos proyectos, ya se los dije. Morena ve al pasado. Morena propone retroceder. Y el frente lo que propone es ver hacia el futuro, ver hacia adelante. Y muy importante, necesito que me ayuden a platicarle a la gente que solo son estas dos opciones, porque ustedes saben bien que en esta ciudad no existe el PRI. El PRI va de salida en el país y nos vamos a encargar de que vaya de salida en esta ciudad. Por eso es muy importante que le digamos a la gente que se trata de esos dos proyectos. Y es cierto que se trata de dos candidatas, pero no solamente se trata de dos mujeres. Es muy importante que ustedes me ayuden a decirle a la gente cuál es la diferencia entre una candidata y otra. Y por qué es importante y por qué le conviene a esta ciudad que sea Alejandra Barrales quien llegue a la jefatura de gobierno. Les voy a dar varias razones. Una muy importante, que ustedes deben saber. ¿Por qué llegamos a esta candidatura? ¿Cómo llegamos a esta candidatura? Ustedes saben que a mí nadie me mandó a ser candidata. A diferencia de la otra candidata, a mí no me sacaron de ninguna lista. A mí no me sacaron de ninguna tómbola, ni me puso ningún dedo designador. Yo estoy aquí porque he trabajado para ganármelo. Estoy aquí porque conozco esta ciudad. Ustedes saben que vengo de un proceso... ¡Bárrales, está presente! ¡Muchas gracias! Ustedes saben... Ustedes saben que vengo del único proceso que se dio en esta ciudad en donde consultaron a los ciudadanos para preguntarles quién quieren que sea su candidata a la jefatura de gobierno y los ciudadanos contestaron a Alejandra Barrales. Esa es una diferencia importante. Alejandra Barrales es candidata de la gente y la candidata de Morena es la candidata de una sola persona. Eso hace una diferencia muy grande y necesito que me ayuden a platicárselo a la gente. Y les voy a decir otra diferencia importante. Yo tengo una trayectoria de toda la vida trabajando en esta ciudad. A mí no me nació el amor y el trabajo por esta ciudad a partir de que me dijeran que voy a ser candidata. Les consta, porque los conozco de muchos años a ustedes, aquí está Fernando Cuellar, mi amigo de hace muchos años, con quien he trabajado muchas veces. ¡Cuellar, Cuellar, 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 Cuellar! Les quiero decir, les voy a dar nada más una muestra rápida de por qué es cierto que hemos trabajado hace mucho tiempo. Fernando Cuellar y yo trabajamos juntos para hacer dos realidades. No son promesas, no obstante, a pesar de que éramos diputados, hicimos realidad dos temas muy importantes. El primero, hicimos un fideicomiso donde logramos, quitándole los bonos a los diputados de la Asamblea, porque ahí estábamos juntos, yo era presidenta de la comisión, cancelamos los bonos a los diputados y los convertimos en un fideicomiso que nos permitió becar a 25 mil jóvenes en toda la ciudad. Regresamos a 25 mil jóvenes que habían perdido la escuela, los regresamos al bachillerato. Esa fue una realidad y esa la hicimos juntos hace muchos años y todavía no había ninguna candidatura de por medio. Hicimos una ley que es muy importante, porque por ahí anda la otra candidata que por primera vez está queriendo trabajar para las mujeres porque se acaba de dar cuenta en su lista que cuando uno es candidata se acordó y dijo ¡Ah! Ya me acordé, también tengo que trabajar para las mujeres. Ese no es mi caso. Yo tengo muchos años trabajando para las mujeres de esta ciudad. Ustedes saben que la primera vez que aparecí en lo político, en lo público, fue hace más de 25 años defendiendo los derechos de las mujeres trabajadoras de esta ciudad. Yo tengo trabajo acreditado para las mujeres de esta ciudad. Y en ese trabajo, Fernando Cuellar y yo hicimos una ley, una ley que ya está, una ley que tengo que llegar a la jefatura de gobierno para convertirla en realidad. Porque ahí está la ley, pero necesitamos que se cumpla. ¿Qué dice esa ley? Esa ley dice que en esta ciudad el que golpee a una mujer se va a la cárcel. Eso es lo que dice la ley y la vamos a hacer cumplir. No queremos mujeres golpeadas en esta ciudad. Y además les voy a decir que vamos a hacer, no solo para las mujeres, porque les quiero dejar esto muy claro. Cuando ayudamos a las mujeres, estamos ayudando a los hombres de esta ciudad. porque las mujeres cuando tienen dinero en las manos se convierte en alimento, en educación, en apoyo para los hijos. Por eso ayudar a las mujeres es ayudar a las familias de esta ciudad. Y yo acabo de presentar este sábado, seguramente muchos, muchas de ustedes me acompañaron, presentamos nuestro programa con el que vamos a seguir ayudando a las mujeres, pero sobre todo, el objetivo es ayudar a los niños y a los jóvenes. Por eso vamos a apoyar a las mujeres con la red de estancias infantiles más grande de todo el país. Vamos a garantizar ese apoyo para la gente de esta ciudad. ¡Sí se puede! 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 Vamos a apoyarlas y también lo dije este sábado, las empresas en esta ciudad, a partir de que yo llegue a la jefatura de gobierno, todas las empresas que tengan más de 20 trabajadores van a tener que buscar un espacio para convertirlo en estancia infantil. El gobierno les va a ayudar, el gobierno va a manejar la estancia infantil, pero los empresarios tienen que garantizar un espacio para todas las mujeres y los hombres de esta ciudad y que lleven sus hijos a estas estancias infantiles. ¿A poco no estarían más tranquilas ustedes? ¿Verdad que sí? Imagínense llegar a su trabajo, a la oficina, para el trabajo que ustedes desempeñen, las que son secretarias, las que limpian, las jefas, todas las que hacen algún trabajo y también los hombres, porque también hay hombres que se hacen cargo de sus hijos, papás solteros o papás que no tienen prestaciones, las mujeres y ellas los ocupan. ¿A poco no llegaríamos con más gusto a la oficina a trabajar? ¿Verdad que sí? Imagínense tener en el piso de abajo o al lado a los hijos sabiendo que ahí están, terminamos la jornada y nos regresamos a la casa con ellos. ¿Verdad que sí cambia la cosa? Eso lo vamos a hacer. Y les quiero decir también, porque algunos andan diciendo que son ocurrencias. Estas no son ocurrencias. Ya se los dije y ustedes lo pueden afirmar. Alejandra Barrales se preparó no solo para ganar esta elección. Yo me preparé para ser jefa de gobierno. Soy abogada y maestra en administración pública y no es casualidad. Yo me preparé porque necesitamos a una jefa de gobierno que sepa hacer políticas públicas en favor de la gente. Y esto que les estoy diciendo está probado. En países de primer mundo como en Finlandia, por ejemplo, está prohibido darle trabajo a las mujeres que tienen hijos menores de tres años. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno le paga el salario a las mujeres para que se queden en su casa cuidando a sus hijos los primeros tres años. ¿Y qué dice el gobierno? Porque por ahí andan los de Morena diciendo que no es cierto, que no va a haber dinero que alcance. ¿Saben cómo lo hacen en esos países? Es muy fácil reacomodar el presupuesto. Prefieren pagar este tipo de políticas apoyando a los niños, a las familias y disminuir el presupuesto en cárceles, en patrullas, en policías, porque necesitamos los cambios profundos. Si no le apostamos a nuestros niños, entonces hay que pagar los temas de adicciones, de delincuencia y por eso vamos a hacer ese cambio, por eso vamos a darles un apoyo económico a más de un millón de mujeres que encabezan hogares en esta ciudad de dos mil quinientos pesos mensuales. Eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a cumplir a nuestra llegada y ustedes saben que lo vamos a cumplir. Y quiero decirles también, amigas, amigos, es muy importante que tengamos muy claro que vamos a ganar esta elección. Se los quiero decir porque algunos, algunos dicen que hoy los números o que las probabilidades no estarían favorables a nosotros. Yo les quiero decir que en mi historia de vida yo soy una mujer que ha crecido construyendo posibilidades. Yo nunca me he acomodado a las probabilidades y les voy a explicar a qué me refiero. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que yo vengo de la cultura del esfuerzo, que mi familia, igual que muchos de los que están aquí, tuvo que hacer muchos sacrificios para sacarnos adelante. Nací en la colonia Tránsito, una colonia pegada a La Merced, a Tepito, a toda esta zona. Crecí en una vecindad que acabo de ir a visitar hace poquito. Lo digo además con mucho orgullo reconociendo mis orígenes. Pero les quiero decir que en esas condiciones sería muy difícil que alguien me dijera que una niña de seis años o siete años cuando yo andaba por ahí tuviera las probabilidades de convertirse en senadora de la República. ¿Ustedes pensarían que habría muchas probabilidades? ¿Verdad que no? ¿Se imaginan que esa niña de seis o siete años tendría probabilidades de convertirse en presidenta nacional del PRD? ¿Verdad que no? ¿Tendría posibilidades esa niña de convertirse cuatro veces en legisladora? ¿Verdad que no? ¿Tendría posibilidades de convertirse en dirigente nacional de sobrecargos? ¿No, verdad? Bueno, pues no tengan duda que así como nos hemos ido construyendo esas posibilidades se los digo y se los voy a cumplir esa niña de seis o siete años con su apoyo se va a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad porque vamos a construir esas posibilidades ¿Y saben cómo se construyen esas posibilidades? Esas posibilidades se construyen con dos cosas que son primordiales primordiales primero deseándolo con todo el corazón cuando uno desea las cosas pero los deseos no están en la cabeza ¿eh? Se los quiero decir muy claro y ustedes lo van a entender los deseos no son los que pasan por la cabeza uno puede decir que tiene deseo de comerse una torta de jamón uno tiene deseo de vestirse de alguna manera los deseos que hacen las transformaciones los deseos que crean posibilidades son los deseos que se sienten en el corazón eso es muy importante que nosotros tengamos ese deseo en el corazón y lo siguiente lo segundo que se necesita que es igual de importante tener coraje necesitamos ganas de ganar necesitamos coraje para trabajar necesitamos ir a recorrer todas las calles de esta delegación todas las puertas hablarle a la familia decirle a todo mundo que este es el proyecto que le conviene a la ciudad yo así he construido posibilidades y estoy segura que en esta elección así lo vamos a lograr ¿me van a ayudar? ¡sí! ¿vamos a trabajar juntos? ¡sí! ¿vamos a ganar la jefatura? ¡sí! no tengan duda vamos a recuperar a Escapotzalco porque aquí vamos a ganar con el frente con el apoyo de ustedes vamos a ganar también con Ricardo Anaya la presidencia de la república ¡que viva el frente! ¡que viva Acción Nacional! ¡que viva Movimiento Ciudadano! ¡que viva el PRD! ¡que viva Escapotzalco! ¡hay que trabajar fuerte! ¡hasta la victoria! ¡que Dios los bendiga a todos! ¡muchas gracias! ¡hasta la victoria! ¡escapotzalco! ¡que viva!